Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que la mejor de todas para describirte las palabras sobran Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la que es la mejor de todas para describirte las palabras sobran Eres en pocas palabras, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que la mejor de todas para describirte las palabras sobran Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuviera sin mis brazos y empele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuviera sin mis brazos y empele Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Mía, mía Solo queda vivir el momento, pero es preferible Mía, mía Y estar contigo Aunque sea un instante Mía, mía De verdad decir Que me des tu amor Mía, mía Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Quisiera decirte en tantas cosas Pero son unas palabras Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y románticos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Y adorándome Sacarías ferrella Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y es que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y tú besar De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote En cada latido de mi corazón Estás Estás tú Quiero saber Quiero saber Quién es el famoso fantasma El que de repente Tú sueles negar Quiero saber Por qué de pronto Tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quién te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor Quién es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacaría su reina ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Que me es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Que la arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Música Música Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo Que tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en pelea Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir que me des tu amor Para no morirme Te sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Quisiera decirte tantas cosas Pero Solo no es palabras Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraño y románticos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Escucha mi mensaje por favor Si es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Sacarías ferrella Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mi se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y tú besarte Y tú besarte Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazarte Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote En cada latido de mi corazón Estás 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 tú Quiero saber Quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, sólo no se va a contestar Quiero saber Quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quién es el intruso Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Música Sacaría su reina Música Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios Y hay muchos comentarios Y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore No vas a volver Música Quién es el intruso Que me robó tu corazón En un segundo Música Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Música Él arruinó nuestro futuro En un segundo Música O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!